El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, Antonio Soto Sánchez, informó que el Sol Azteca se encuentra en la realización de un análisis profundo para disminuir los salarios de los secretarios del Instituto Político debido a la reducción de alrededor del 50% de las prerrogativas a nivel nacional y local. Lo anterior, tras presumir que en días recientes el Instituto Michoacano de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales otorgó a Laurinegro un reconocimiento por la forma en que manejan sus recursos públicos y lo exhiben ante la sociedad en general. Soto Sánchez celebró que el PRD obtuvo el 100% de calificación en materia de transparencia, por lo que fue reconocido por el citado Instituto Político. En ese tenor, aseguró que en la nueva etapa del Sol Azteca, tanto presidentes municipales, diputados locales, federales, senadores, recibirán sus tabuladores de salarios y dietas que permitan reducir y ajustarse a presupuestos apegados a la austeridad. Especificó que en el caso del Comité Estatal del PRD habrá un ajuste de salarios a los titulares de la Secretaría, sin embargo, garantizó que se respetará el sueldo del resto de los trabajadores debido a que ya de por sí padecen de bajos ingresos. Soto Sánchez explicó que el próximo año el PRD en Michoacán perderá el 40% de sus prerrogativas y el 50% a nivel nacional, hecho que los obligará a reducir considerablemente sus gastos. El líder del Sol Azteca informó que su salario asciende a los 40 mil pesos mensuales, que es el mismo que ganaba hace 23 años como diputado local en 1995, debido a que antes de entrar como dirigente de Laurinegro, el Comité Ejecutivo Estatal del PRD decidió disminuir su salario 30%. ¡Gracias!